El nuevo o antiguo circuito de Barcelona destruirá el neumático delantero izquierdo. El circuito de Cataluña se ha convertido en uno de los más duros de todo el año con las ruedas. Pero, ¿qué trucos utilizan los pilotos para ahorrar neumáticos? ¿Cómo puedes aplicarlos tú? ¿Qué es y cuáles son las diferencias entre graining y blistering? Pues en 10 minutos descubrirás todo esto y mucho más, así que quédate en el vídeo. Como sabes, la curva 13 del circuito de Barcelona volverá a su configuración inicial. Por tanto, tomar bien esta curva determinará la velocidad punta en la recta, ya que la última curva será prácticamente a fondo. Y esta curva es una curva rapidísima y los pilotos asumirán muchísimos riesgos. Y cómo no, es otra curva rápida a derechas. Y esto significa que el neumático que sufre es el delantero izquierdo. Y es que Barcelona está plagado de curvas rápidas a derechas. La curva 1. La curva 3. La curva 9. Y ahora se le suma esta nueva o antigua curva 13. Por tanto, aquí los pilotos y los ingenieros sufrirán muchísimo con los neumáticos. Y es que es clave saber gestionarlos, porque si no lo haces puede significar la diferencia entre ganar y perder una carrera. Pero para poder saber cómo ahorrar neumáticos, primero hay que entender de qué están hechos y cuáles son sus partes. Un neumático tiene diferentes partes. La primera es la carcasa, que es básicamente una estructura interna que proporciona resistencia y forma al neumático. Básicamente está compuesta por varias capas de tejido y acero, que es lo que le da la propia forma al neumático. Y es lo que le da la suficiente rigidez para poder tomar las curvas a una altísima velocidad. La siguiente parte es la banda de rodadura, que es la parte del neumático que está en contacto con el asfalto. Ahora los neumáticos son slip, es decir, son totalmente lisos. Pero en el pasado, en la época de los 2000, se hicieron ciertos surcos en esta banda de rodadura para relentizar los coches. Al hacer surcos, hay menos huella de contacto con el asfalto. Por tanto, hay menos adherencia y el coche es más lento en las curvas. Esto se hizo a raíz del accidente de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger en el Gran Premio de Imola de 1994. A partir de ahí, entramos en unos años en los que se intentó limitar la velocidad de las monoplazas. Y uno de los cambios fue introducir estos surcos. Sin embargo, en 2009 se eliminaron porque los coches llegan lo suficientemente seguros. Y actualmente las ruedas son totalmente lisas, lo cual aumenta significativamente el rendimiento. Otra parte de la rueda son los flancos, que son las paredes laterales del neumático. Y que proporcionan una protección y rigidez adicional a la carcasa. También una rueda de Fórmula 1 tiene los hombros, que es el área del neumático entre la banda de rodadura y los flancos. Es, digamos, la zona de la curvatura. Y por último tenemos el talón, que es la parte interna del neumático y que está en contacto con la llanta. Básicamente es lo que une el neumático con la llanta. Y esta zona tiene que ser muy resistente porque si no, se separaría el neumático de la llanta. Por eso está compuesto por cables de acero de alta resistencia. Todas estas partes trabajan en conjunto para poder mejorar el rendimiento del coche en las curvas. Y es que los neumáticos es el elemento del vehículo más importante para el rendimiento del coche. Y sin ningún tipo de duda, es la única pieza del vehículo que tú puedes cambiar y de repente ganar o perder varios segundos por vuelta. Por eso es importantísimo escoger el compuesto adecuado en cada momento de la carrera. Y es que como sabes, en la Fórmula 1 hay diferentes tipos de compuesto. Hay algunos que son más blandos y otros que son más duros. Los neumáticos blandos son los que proporcionan mayor agarre pero menor durabilidad. Mientras que los duros tienen menor agarre y mayor durabilidad. ¿Qué pasa? Que al principio de la carrera te interesa poner un neumático blando porque en la salida necesitarás esa adherencia para poder fraccionar bien. Sobre todo en circuitos como Barcelona porque hay una gran distancia entre la pole y la primera curva. El problema es que si tú pones un neumático blando al principio de la carrera tendrás el coche muy cargado de gasolina y por tanto pesará mucho. Lo cual se traducirá en que destruirás el neumático. Por eso es tan importante saber gestionarlos de manera correcta. En cambio si pones un neumático duro perderás muchísimas posiciones en la salida porque tendrás menos adherencia. En cambio tendrás que gestionar menos porque es un neumático más duro y que aguanta mucho más. También hay que tener muy en cuenta el tema de la temperatura porque según cual sea el neumático se puede comportar de una manera u otra. Lo más importante para extraer el máximo rendimiento del neumático es meterlo en su temperatura de trabajo. Si el neumático sale de esa ventana óptima de trabajo será como conducir sobre hielo. Perderás muchísimo tiempo y luego será muy difícil volverlo a meter en temperatura. Por eso este aspecto hay que tenerlo muy en cuenta. Los neumáticos blandos suelen trabajar mejor con ventanas de temperatura más baja. Así que en circuitos donde hace frío suele ser una mejor opción. En cambio un neumático duro es más estable y trabaja mejor a altas temperaturas. Así que si pones un neumático duro en un circuito en el que hace frío puede ser que te dure menos que un neumático blando. ¿Por qué? Pues porque seguramente te aparecerá el graining y degradarás muchísimo antes el neumático duro que uno blando. Así que según cuál sea la temperatura del asfalto y del ambiente será más adecuado poner un compuesto u otro. Pero te puedes estar preguntando ¿qué narices es el graining? Pues bien hay que diferenciar entre desgaste y degradación del neumático. El desgaste es simplemente el proceso natural por el que el neumático poco a poco va perdiendo rendimiento. Ahora bien la degradación hay de dos tipos o bien por graining o bien por blistering. Y estos son dos fenómenos que aparecen en los neumáticos y que hacen perder muchísimo rendimiento. El graining básicamente se genera porque la zona interior está muy fría mientras que el exterior está caliente. Y esto hace que en la banda de rodadura se generen una especie de macarrones que disminuirán la huella de contacto con el asfalto. Y esto se traducirá en una pérdida de adherencia y en que será más fácil deslizar el neumático delantero. El blistering en cambio se produce porque la zona interior del neumático está más fría que la zona exterior. Y esto genera una ampolla que cuando explota deja un cráter y ese cráter hace disminuir la huella de contacto con el asfalto. Y por tanto de nuevo perderemos tiempo y rendimiento. El graining suele aparecer en los neumáticos delanteros y el blistering en los traseros. Y estos dos fenómenos son los que quieren evitar tanto pilotos como ingenieros. Pero ¿cómo se calientan los neumáticos para poder extraer el máximo rendimiento posible? Pues como hemos comentado es crítico meter el neumático en temperatura. Por esta razón se utilizan las mantas calentadoras para poder mantener ese neumático a cierta temperatura. Y que el piloto al salir a pista no se lo encuentre congelado. De embargo no en todas las categorías es así. Hay algunas en las que están prohibidas las mantas calentadoras. Y los pilotos salen con el neumático totalmente congelado. Y como ves no hay ningún tipo de adherencia. De hecho en la Fórmula 1 la idea es acabar eliminando las mantas calentadoras en 2024. Aunque para la confirmación oficial habrá que esperar a una reunión que se hará durante el Gran Premio de Gran Bretaña. Lo bueno es que ahora los pilotos tienen esa pequeña ayuda para meter el neumático en temperatura. Sin embargo cuando salen a pista en la vuelta de calentamiento suelen hacer tic-tacs para mantener la temperatura de las ruedas. Y también frenan y aceleran de manera brusca para calentar los neumáticos. En la frenada se calientan los delanteros y en la aceleración se calientan los traseros. Pero ojo tienen que ir haciendo estos movimientos a lo largo de toda la vuelta. Porque es importante que la temperatura del neumático sea la correcta tanto en la parte interior como exterior de la rueda. Y tampoco se tienen que pasar porque si se pasan sobrecalentarán los neumáticos. Y esto reducirá su rendimiento. También ten en cuenta que los ingenieros pueden ayudar al piloto a meter el neumático en temperatura mediante el setup. Se puede modificar el ángulo de caída de las ruedas. O incluso modificar la presión del neumático para poder ayudar al piloto a controlar mejor las temperaturas. Todo esto está muy bien. Pero ¿cuáles son los trucos y técnicas que usan los pilotos para ahorrar neumáticos? ¿Y cómo las puedes aplicar tú en tus tiempos por vuelta? Pues aquí tienes algunos consejos prácticos y con datos para que puedas gestionar mejor las ruedas. Durante las frenadas tienes que tener muchísimo cuidado con no bloquear los neumáticos. Porque si los bloqueas lo que hará será deslizar el neumático sobre el asfalto. Y esto aparte de generar un plano hará que en una zona de la rueda se dispare la temperatura. Y esto no es para nada beneficioso. Y encima si tienes un plano en el neumático lo dejarás un poco cuadrado. Y luego será mucho más fácil volver a hacer un plano en la misma zona. Y como sigas haciendo planos una y otra vez tendrás que entrar a cambiar las ruedas porque tendrás tantas vibraciones que no podrás ni conducir el coche. Si usamos el aseto Corsa podemos ver que arriba a la izquierda tenemos la temperatura de los neumáticos. Tanto de los delanteros como de los traseros. Y si hacemos una frenada bloqueando los neumáticos vemos que cuando estos empiezan a bloquearse las temperaturas de las ruedas delanteras se disparan. En cambio si hacemos una frenada fuerte pero sin bloquear las ruedas vemos que las temperaturas se mantienen muy estables. Pero además otro pequeño truco y que aparte te sirve para poder ahorrar gasolina es simplemente dejar correr el coche unos metros para que se frene solo y frenar con un poco más de cuidado. De esta manera ahorrarás frenos, gasolina y reducirás un poquito el estrés sobre el neumático. En cuanto a la aceleración aquí lo único que tienes que tener en cuenta es que debes evitar deslizar los neumáticos traseros. Como aceleres de manera brusca y agresiva te los cargarás. Es especialmente importante y crítico que no hagas patinar las ruedas traseras y que seas muy paciente y progresivo con el acelerador. Volviendo al aseto Corsa si ahora hacemos una prueba de aceleración vemos que al hacer deslizar los neumáticos traseros las temperaturas se disparan. De hecho con una única aceleración llegan a valores de casi 100 grados. En cambio si controlamos la aceleración y evitamos el patinaje de las ruedas la temperatura se mantiene mucho más estable y constante. Y esto se traducirá en que cuidarás muchísimo más los neumáticos. Y en las curvas lo único que tienes que hacer para ahorrar neumáticos es ir un poquito más lento en las de alta velocidad. Por ejemplo en la curva 3 de Barcelona en vez de hacerla a fondo en carrera levanta un poquito el pedal del gas. No del todo pero solo un poco para poder ir un poquito más lento en la curva y no poner tanto estrés sobre ese neumático delantero izquierdo que tanto sufre en este circuito. Y al final ahorras un poquito en la curva 3, un poquito en la curva 9, un poquito en la curva 13 y puedes alargar mucho más el spin. De hecho fíjate si hacemos la curva 3 a fondo y sin cuidar los neumáticos vemos como las temperaturas se disparan y el neumático se desgasta bastante. En cambio si tomamos la curva un poquito más lento podremos cuidar y mantener las temperaturas del neumático mucho más estables. Por tanto aunque perdamos un poquito de tiempo a la larga saldrá a cuenta. Por esta razón los tiempos en carrera son mucho más lentos que en clasificación. También trata de hacer movimientos con el volante bastante suaves y progresivos. Si haces un movimiento brusco pasarás todo el peso y energía del coche a una rueda de manera brusca. Y es que un truco es que al principio del spin hay que ser muy cuidadoso con el neumático. Y es que si tú consigues gestionar bien la rueda al principio de su vida podrás luego alargar muchísimo más la duración del compuesto. Por eso al principio del spin es importantísimo que cuides y gestiones muy bien los neumáticos. Luego al final del spin ya puedes ser más agresivo y empezar a deslizar más. Porque digamos que el neumático tiene como cierta memoria. Si lo cuidas al principio podrás alargar más la vida de esa rueda. De esta manera podrás retrasar el cliff que es el famoso precipicio. Es el momento en el que el neumático de repente pierde muchísimo tiempo por vuelta. Y no son décimas precisamente. Puede llegar a ser más de un segundo por vuelta. Y es que literalmente en pocas curvas el neumático muere y pierde todo el rendimiento. Así que como ves saber gestionar las ruedas puede significar ganar o perder una carrera. Por no gestionar bien las ruedas hemos visto accidentes. Buenas estrategias que han hecho ganar muchísimas posiciones. Y otras que han destrozado la carrera de un piloto. Y que decir de los pitstops. Porque ha habido algunas paradas a boxes que han arruinado carreras. E incluso campeonatos. Así que si quieres descubrir como se cambian los 4 neumáticos en 1,82 segundos. Aquí tenemos un vídeo donde lo explicamos.